Arga Masilla de Alba acogerá este sábado 1 y domingo 2 de diciembre la última edición este año de Sabores del Quijote que organiza la Diputación de Ciudad Real con el objetivo de promocionar la gastronomía y el turismo de nuestra tierra. Los platos del Quijote serán los protagonistas durante un fin de semana donde se podrán disfrutar en el pabellón polideportivo de multitud de actividades como conciertos, masterclass a cargo de importantes cocineros, rutas de senderismo o degustación de tapas. El alcalde de Arga Masilla de Alba invita a todos sus vecinos y ciudadanía en general a disfrutar de Sabores del Quijote. Es un buen momento esta feria de Sabores del Quijote para conocer lo que se hace en nuestra tierra y lo mucho que tenemos que ofrecer y sobre todo lo más importante el paisanaje, nuestra gente que es lo más importante que nos caracteriza a los pueblos y en concreto a la Arga Masilla de Alba. Somos gente de corazón abierto, estamos en plena llanura manchega. Numerosos están, podrán visitarse en el pabellón contando con la presencia de bodegas que serías la Almazara, Azafrán o Magdalenas de Arga Masilla de Alba. Además, el sábado y domingo a las 10 de la mañana también se podrá conocer la localidad con diferentes visitas guiadas. Pues veremos la casa de Medrano, donde está la Cueva de Medrano, la famosa Cueva de Medrano, donde Miguel de Cervantes concibe y comienza su obra, Don Quijote y también la Galería de Exposiciones de Gregorio Prieto, un pintor de Valdepeñas que le tuvo especial apego a Arga Masilla de Alba y nos donó 17 obras. El domingo finalizará Sabores del Quijote con una comida popular de migas y gachas a partir de las 2 del mediodía. Por lo tanto, todos los amantes de la gastronomía y el turismo tienen una cita este fin de semana en Arga Masilla de Alba, el lugar de la mancha.